¡Alto, monstruos! ¡Auch! Ahora sí, ¡Alto, monstruos! De Mark Janssen, publicado en los especiales de A la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica. Bicicletas, tornillos, estufas, cafeteras, sierras, rodillos, cadenas, sartenes, ¡Casuelas, tubos y vamos a empezar! ¡Hola! Soy Nacho Casas y les voy a contar este cuento que se llama ¡Alto, monstruos! Lena y Lola, Lala y Lula, Leti y Betty, o tú y tu hermana, salieron de casa. Un día que cantaban los pajarillos Estaban felices trepadas en un triciclo Con cacharros, una bici, cadenas y alegría Más de repente, una monstrua les dijo ¡Alto! Tú y tu hermana no se asustaron como yo, no Se pusieron a trabajar Y un collar de sartenes, cazuelas, tornillos, le regalaron a la monstrua verde Que se lo puso de inmediato Y se sintió muy, pero muy feliz ¡Ai, papayo! ¡Ai, papapita! ¡Ai, papapita! Y se puso a chiflar de alegría Tú y tu hermana siguieron su camino Avanzaron hasta que un monstruo de pico rosado les dijo ¡Alto! ¡Alto! ¿Y qué hicieron tú y tu hermana? Porque, ¿saben qué? El monstruo tenía ¡Peloarañas! Pulguipiojos Chincheliendres Y entonces, repito ¿Qué hicieron tú y tu hermana? ¡Ah! Pues le regalaron una estufa musical Y de inmediato El monstruo de pico rosado Se puso a tocar Y todos Los pulguarañas Pulguipiojos Chincheliendres Se pusieron a ¡Bailar! ¡Sí! ¿Y qué hicieron tú y tu hermana? Siguieron su camino Hasta que un monstruo Felín Cocodriláceo Les dijo ¡Alto! ¡Ay! Entonces, tú y tu hermana Le regalaron su bicicleta Y el monstruo Y el monstruo felino Cocodriláceo Rugió feliz Como nunca lo había hecho ¡Ah! Porque se puso Las llantas de la bicicleta ¡Como lentes! Y pudo ver ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Y qué hicieron tú y tu hermana Siguieron su camino Hasta que un fiero monstruo Que echaba lumbre por la boca Les dijo Rrrr Rrrr Idearon un plan. La hicieron aretes de hoja lata, con sierras y cerruchos, con cadenas. Y el monstruo se sintió muy guapo con sus aretes y se puso feliz. ¿Y qué hicieron tú y tu hermana? Siguieron su camino. Hasta que... Un monstruo león togremía, aún les gruñó. ¡Alto! ¿Y tú y tu hermana? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Le regalaron su triciclo? ¡Ay! Y león togremíao se lo puso de sombrero en la cabeza. Y tú y tu hermana se sentaron entre sus piernas a beber un poco de agua fresca, pues tenían sed. Habían hecho un largo recorrido y habían conocido a muchos nuevos amigos monstruos. Soy Nacho Casas, cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!